En los talleres de metalmecánica del país, se están presentando frecuentemente fallas de acabado en piezas fabricadas en máquinas herramienta. Por lo general, se hace responsable de estos problemas al operario especializado, sin investigar el estado de las máquinas utilizadas en la producción defectuosa. He aquí una muestra de los defectos más comunes, rayaduras o irregularidades en la superficie de las piezas, conicidad u ondulaciones en piezas que deben tener forma cilíndrica. Las medidas se encuentran por fuera de la tolerancia exigida. Ovalamiento en ejes cilíndricos Antes de culpar al operario por la falla de acabado, conviene hacerse algunas preguntas. ¿Se han revisado los rodamientos del husillo principal? ¿Se ha verificado la alineación del cabezal principal? ¿Es excesivo el desgaste en la base de la contrapunta? ¿En qué estado se encuentran las guías de la bancada? ¿En general, cuántas veces al año se hace mantenimiento a las máquinas? ¿En general, cuántas veces al año se hace mantenimiento a las máquinas? ¿En general, cuántas veces al año se hace mantenimiento a las máquinas? A continuación, se demuestran 10 operaciones que constituyen un procedimiento eficaz para detectar las causas de los problemas de acabado. En primer lugar, la máquina debe estar correctamente asentada sobre el piso, nivelada en sentido longitudinal y transversal. De lo contrario, las fuerzas que actúan durante el mecanizado se distribuyen irregularmente, produciendo a largo plazo desgaste en las guías y deformación en la bancada y en otras partes de la máquina. Para el anclaje de las máquinas al piso, se usan diversos mecanismos. El tornillo de anclaje y el tornillo de nivelación están colocados sobre el mismo eje. Los tornillos están separados, uno para anclaje y otro para nivelación. En ambos casos, una platina de acero recibe el peso de la máquina, única forma de garantizar un apoyo firme y duradero. La nivelación de la bancada se lleva a cabo con un instrumento cuya precisión no debe ser menor de cuatro centésimas de milímetro por metro. Antes de colocarlo, se limpia completamente la bancada. Dada la sensibilidad del instrumento, un fragmento de viruta o una película de aceite podrían afectar la medición. Se determina el nivel en sentido longitudinal en ambas guías, midiendo en los extremos y en el centro de la bancada. Se considera negativo el desplazamiento de la gota hacia la izquierda y positivo hacia la derecha. Las lecturas se trasladan a un diagrama de control. La venta hacia la izquierda y positivo hacia la derecha. Puede verse en el gráfico la desnivelación longitudinal de la máquina. El nivel transversal se comprueba con ayuda de varias paralelas rectificadas. Dos pequeñas de igual tamaño, colocadas sobre las guías que tengan la misma altura y una tercera que sirve de puente. Es importante colocar las paralelas en el mismo sentido en todas las mediciones. Para lograrlo, se marcan en la posición inicial. Las lecturas se trasladan a un diagrama de control. Las const además instrucciones se trasladan a un diagrama de control. Si la nivelación está por fuera de tolerancia, se realiza el ajuste. Primero en un sentido. Luego en otro. Nunca debe hacerse en ambos sentidos a la vez. De lo contrario, se puede confundir la operación y será difícil obtener un resultado exacto. El proceso de nivelación transversal comienza en el extremo correspondiente al cabezal fijo. Se gira el tornillo del lado interno de la bancada. Si es necesario, se ajusta el tornillo exterior hasta nivelar el punto. El ajuste se repite en el centro y en el extremo opuesto de la bancada hasta lograr una medida acorde con la tolerancia recomendada por el fabricante. Obtenida la nivelación transversal, se procede a nivelar en sentido longitudinal. Se eleva la máquina hasta lograr la medida correcta en la guía exterior. Debe darse igual giro en el lado opuesto para conservar la nivelación transversal. Luego se verifica nuevamente el nivel en sentido longitudinal. Se procede de la misma manera en el centro y el extremo opuesto de la máquina hasta dejarla ubicada en posición completamente horizontal. Finalmente, se aseguran los tornillos de fijación y se revisa la nivelación. Debe estar dentro de la tolerancia límite dada para la máquina. Veinte días después del montaje se repite el reglaje, ya que el asentamiento del piso modificará necesariamente su posición con respecto a la horizontal. Igual efecto tendrán las vibraciones y esfuerzos producidos durante el trabajo. Por lo tanto, el ajuste se debe repetir cada seis meses. Los defectos de irregularidad superficial pueden tener origen en desajustes en el montaje del husillo del cabezal principal. La precisión de este ajuste se revisa mediante un comparador de carátula colocado sobre el cabezal. El husillo se impulsa manualmente para determinar la desviación en el giro concéntrico. Si está por fuera de las tolerancias dadas, la causa puede estar en las tuercas de fijación. Por último, se verifica el rodamiento de rodillos cónicos. Puede ser el momento de reemplazarlo. En este caso, se coloca el palpador sobre la cara frontal y se da un giro de 180 grados. Aplicando palanca se reproducen los esfuerzos que tienen lugar durante el mecanizado. Si la variación no corresponde a la tolerancia dada, se comprueba la tuerca de ajuste. Si es necesario, se reemplaza el rodamiento axial. El cabezal fijo puede estar desviado en sentido vertical o en sentido horizontal. Lo que producirá como resultado piezas cónicas al tornear piezas cilíndricas al aire. La desviación se determina midiendo el paralelismo del árbol con relación a la bancada. Se usa para la prueba una pieza patrón de 300 milímetros de longitud previamente rectificada. Antes de colocar el patrón, se comprueba el giro concéntrico del cono interior o de la camisa de reducción si se requiere. El comparador de carátula montado sobre el carro longitudinal se coloca en el extremo cercano al husillo para verificar el giro concéntrico. Se traslada luego al extremo opuesto para repetir la comprobación, corrigiendo levemente si es necesario. Se repite una vez más la verificación en el extremo correspondiente al husillo. Comprobado este giro, se busca el punto de tangencia superior y se desplaza al comparador sobre toda la longitud del patrón. El gráfico muestra el perfil que resultará al mecanizar una pieza en estas condiciones. Para ejecutar la prueba en sentido horizontal, se coloca el comparador a la altura del centro de la pieza. El gráfico resultante demostrará la desalineación del cabezal. El perfil que aparece en el dibujo será exactamente igual al defecto de conicidad que presentan las piezas. La desviación del cabezal se corrige aflojando los tornillos de fijación a la bancada y ajustando los tensores hasta tener la alineación perfecta. El defecto de conicidad se presenta también en piezas mecanizadas entre puntos. La causa puede erradicar en un ajuste deficiente de las puntas. La altura de esta será diferente a la altura de la contrapunta, diferencia que dará lugar a que las piezas cilíndricas resulten cónicas. Si la medida en el punto está por fuera de tolerancia, es preferible construir otro en una copa universal y montar el patrón sobre él. Se mide entonces la alineación de la contrapunta. Para esta prueba se monta un patrón de 600 milímetros de longitud. El reglaje en sentido vertical se efectúa colocando el comparador sobre el punto máximo de tangencia, desplazándolo a lo largo del patrón. La contrapunta se levanta a la altura precisa colocando calzos en la base. El comparador, colocado perpendicularmente al eje y a la altura del centro, se desplaza sobre el perfil lateral del patrón. Si la desviación está fuera de tolerancia, se corrige la posición de la contrapunta, desplazándola mediante el tornillo de regulación. La contrapunta se levanta a la altura precisa colocando calzos en la base. Una parte delicada de la máquina, cualquier desgaste excesivo o irregular producirá defectos en las piezas. Para determinar el desgaste se utiliza un patrón de longitud similar al tamaño de las piezas que se trabajan más comúnmente en la máquina. El comparador se coloca en posición vertical. Se recorre la longitud total del patrón consignando la desviación cada 200 milímetros. Se recorre la longitud total del patrón consignando la desviación cada 200 milímetros. O rectificar las guías, operaciones que se hacen en talleres altamente especializados. La rectificación reduce necesariamente las dimensiones de las guías, lo que afectará el reglaje de la contrapunta y del carro longitudinal, a la vez que modificará otros ajustes de la máquina. Por otro lado, el tratamiento de dureza superficial se perderá también al rectificar. Es necesario, entonces, prestar mucha atención al mantenimiento preventivo de las máquinas. Repetir la nivelación cada seis meses y ajustar la posición de acuerdo con los resultados del reglaje. En tornos que ofrecen la posibilidad de retirar un bloque de bancada para el mecanizado de pieza de gran tamaño, puede presentarse desajuste si la pieza se coloja descuidadamente. Para lograr un ajuste perfecto, se desplaza el comparador sobre la unión de la pieza con la bancada, apretando los tornillos hasta lograr la nivelación exacta. Por último, ciertos defectos en el centrado de piezas, o la constante rotura de brocas de centros, pueden tener origen en la desalineación del husillo del cabezal móvil. El comparador se desplaza sobre la pínula y se registra la medida. El procedimiento se repite varias veces a lo largo de la bancada. Si las guías y la base de la contrapunta están en perfecto estado, el problema se solucionará con la reparación total del husillo. Esta secuencia de verificación es útil también como método de prueba para determinar el estado de una máquina usada o de segunda mano. En ese caso, la verificación debe iniciarse por un reglaje de las guías de bancada. Si el desgaste es excesivo, será difícil obtener los demás ajustes y reglajes de acuerdo con las tolerancias dadas. Es posible evitar las onerosas reparaciones de las guías, prestando mucha atención al mantenimiento preventivo. ASEBEN Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.